Hola, ¿qué tal a todos? Nuevamente les saludamos y decirles en la clase de Tecnología, a todos los estudiantes, vamos a compartirles en lo que nos hemos comprometido en hacer la moneda del test. En el primer experimento que habíamos presentado, como maestro, di a conocer los pasos que debemos cumplir. Constaba de las mejores actividades al realizarse los materiales y al mismo tiempo, de lo que tenía que poner en práctica, todo lo que se le había enseñado durante los primeros meses. Eso sería, y enseguida volvemos. Bien, ahora vamos a demostrar la máquina. Entramos en la segunda parte y aquí le vamos a presentar a uno de los estudiantes quien ha realizado este trabajo, pero para realizar este trabajo utilizó diferentes materiales y entonces le vamos a preguntar, ¿qué es lo que ha hecho a la máquina? He utilizado un arámbito magneto de medio milímetro de motor, resistencia de 22 kOhm, un transidor 2N22A, cable suelto de un milímetro de motor, una resistencia de un intercultor, una batería un milímetro de 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 ancho y un cable al milímetro de una vez. Bien claro. Quiere decir que todos los materiales que él ha utilizado, lo podemos ver que tiene material físico, entonces ahora llega el momento para que podamos hacer la cara. Pero dentro de todo esto, ¿te gustó la primera testa? ¿Qué te llamó la testa? Bien, entonces vamos a llegar a la tercera parte. Bien, tenemos ahora aquí el experimento, o sea, el par del experimento. Tenemos una batería, tenemos también ahí un proposador. Vamos a ver lo siguiente, conectar la batería. Ahora Carlitos puede acercarlo, no enciende, ¿no? Ahora, ahí está. Quiere decir que su experimento salió perfectamente y quiere decir que él se sacó una nota A. Quiere decir que está a excelencia en el trabajo. Bienvenido para las próximas clases que va a aprender en lo que sea la clase de su boca. Entonces, decirles a todos, saludarles que en el próximo video vamos a hacer otros experimentos que también van a ir conociendo la actividad que realizamos con otros pequeños aportes en lo que es el BTH. Gracias. 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 Gracias.